Yo hace unos años que se me preguntó por los reggaetones, yo dije, hombre, vamos a darle un tiempo, porque de verdad cuando sale una música nueva, pues qué horror, vamos a darle un tiempo, pues ya les hemos dado mucho tiempo, y no. Y ahí tienes el porqué, de pronto viene un cantante, mujer o hombre, canta, tiene un éxito muy grande con un reggaetón de estos, y al año siguiente ya no se oye ni a él ni al reggaetón ese. Desaparecen igual que aparecen, porque a la gente no le llegan. Le llegan en el momento del cachondeo, y a menearnos y todo eso, pero una vez que se les ha pasado la borrachera y el cachondeo, se olvidan. Digo yo que tiene que ser así, porque si no, ¿por qué pasan?